En protesta por la detención y presuntos atropellos a choferes de la Federación de Transportistas Dominicanos en Montecristi, estos paralizaron hoy todas sus unidades en el país. Ramón Medina ha recogido los detalles. Por segunda ocasión, transportistas de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, paralizaron sus unidades en esta zona fronteriza. En protesta por la detención, el supuesto atropello en que han sido sometidos varios de sus miembros en la provincia de Montecristi. Según el presidente de esa federación en esta provincia de Dajabón, Giovanni Escoto, el paro convocado para este lunes se lleva a cabo en todo el país y el mismo se cumple en su totalidad. En este momento procediendo a un paro nacional de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, todos los camiones de la Federación Nacional de Transporte Dominicana, por orden de nuestro señor presidente, el señor Ricardo de los Santos, estamos procediendo a pararnos a la derecha en todas las avenidas y puestos del país, en toda la ciudad, en la entrada de las ciudades, a nivel nacional hay un paro. La protesta, la cual consiste en mantener los camiones y vehículos de carga estacionados en la parte derecha de las vías, inició a tempranas horas de la mañana de hoy y continuará hasta tanto las autoridades liberen y escuchen los reclamos de los choferes. Y es que por varias ocasiones los camioneros han protestado en busca de que les sean asignados los trabajos que fueron retirados por parte de una compañía, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Montecristi, por lo que han sido detenidos un sinnúmero de choferes de esa federación. Este es el primer paso que estamos dando, reclamando nuestro derecho por la vía pacífica, por la vía pacífica esperando de que ostemperen nuestro llamado, de no ostemperar nuestro llamado tomaremos otras medidas más radicales, lamentablemente. Pero no vamos a permitir que 55 años de existencia de nuestra federación se echen por la boda ni se vayan por el suelo. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.